Un buen día. Si por alguna razón nuestra brújula se encuentra descalibrada, es decir, si apuntamos al norte y vemos que no nos está señalando dónde corresponde el norte, vamos a requerir calibrar nuestra brújula. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Es muy sencillo. Vamos a Google Maps. Abrimos. En el centro vemos un punto azul que nos indica nuestra ubicación actual o posición. Hacemos clic ahí. Ahora en esta pantalla que nos muestra vamos a la parte inferior donde dice calibrar la brújula. Y acá nos muestra la precisión de la brújula, que puede ser baja, media o alta. Entonces para calibrarla vamos a buscar un lugar donde tengamos espacio para deslizar nuestro brazo o nuestra mano. Y vamos a hacer el movimiento que se muestra en pantalla, es decir, un 8 durante tres veces. Una vez realizado esto, automáticamente nos mostrará una pantalla diciendo que se ha calibrado o pulsamos en finalizar. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra brújula calibrada con la dirección correcta.